Perdió el Barcelona contra el Bayern, el golpe más duro en la historia reciente de los culés, y el Inglés reaccionó así. El ver al Inglés sonriente y abrazado de Lewandowski no le cayó nada bien a los blaugranas que se quejaron y bastante en las redes sociales, obligando al defensa francés a escribir un mensaje. Es una reacción puntual que en absoluto refleja mi sentimiento por el resultado, mis valores son incuestionables y cualquiera que me conozca sabe mi compromiso y mi amor por mi profesión. Por el Barça y especialmente por sus aficionados. Nunca tendría una reacción así por algo que desde ayer nos duele tanto a todos. Hoy estamos muy tristes, pero ahora tenemos una misión, devolver al Barça donde se merece público en Instagram. ¿Se acuerdan que algo así pasó con Hazard cuando el Madrid perdió contra el Chelsea? También Eden fue muy criticado por estarse riendo con sus ex compañeros. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de acciones? ¿Hace bien la afición en criticarlas? Te vemos aquí en los comentarios. Cracks, recuerden que todos los días tenemos videos para ustedes. No olviden activar la campanita. Las malas noticias se siguen acumulando en el Barcelona. El club informó en un comunicado que Jordi Alba tiene molestias en los isquiotibiales del muslo derecho, aunque todavía no está descartado para el fin de semana. Pero Memphis Depay también está tocado y es un poquito más grave, cracks. Memphis tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo, lo que lo tiene descartado para el fin de semana. Pero no solo eso, pues medios como Mundo Deportivo aseguran que podría estar fuera lo que resta del 2021. Luke de Jong se perfila entonces para ser titular contra el Osasuna. Benfica se clasificó a los octavos de la Champions y estas fueron las curiosas declaraciones de Jorge Jesús. Quiero dar primeros parabéns a los jugadores de Benfica por haber pasado a los octavos de la final. Es un éxito y una marca importante para todos nosotros. Y también, como es obvio, agradecer a la semana. Si un Bayern no ganase a gente, no estaba en esta situación agradecerle a él. Se jugó el partido pendiente entre la Atalanta y el Villarreal en la Champions League. El submarino amarillo ganó 3 por 2 al equipo de Bérgamo y se convirtió en el último invitado a los octavos de final. Los bombos quedaron así. En el bombo 1 están Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Juventus y Lille. En el 2, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting, Inter, Chelsea, Benfica, Salzburgo y Villarreal. De acuerdo a Mr. Chip, el enfrentamiento más probable para octavos es el Chelsea contra Real Madrid. Con un porcentaje de entre 28 y 32% de probabilidades de darse en el sorteo de lunes. Noticias hay en todos lados. Pero los números no engañan. Somos el mejor informativo del mejor fútbol. Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. Paulinho no tiene equipo y en Brasil se habla de que regresará al Corinthians Club en donde jugó en 2010 y 2013. Según el diario Ville, ya hay un acuerdo entre Karim Adeyemi y el Borussia Dortmund, quien habría dado el sí a firmar por cinco temporadas. Mientras que en Francia, Le Parisien informa que Ángel Di María está cerca de firmar un año más con el Paris Saint-Germain hasta 2023. Los agentes de Aaron Ramsey y la Juventus se reunieron para buscar una solución, pues Ramsey no cuenta más para la Juve y quiere llegar a un acuerdo para terminar el contrato. El odense de Dinamarca espera quedarse con Christian Eriksen. Es 100% decisión de Eriksen. Si pudiéramos darle un contrato, lo habríamos hecho ya, dijo el presidente del club. Desde Brasil reportan que el Palmeiras también está interesado en fichar a Marcelo, que saldrá del Madrid al final de la temporada. Cracks, Fer, parte final del video. Oye, pasó algo inusual que le ha dado la vuelta al mundo y muy polémico también. Ya van a ver por qué. Se estaba jugando la fase de grupos de la Champions femenina, de la Liga de Campeones femenina. Estaba jugando el Chelsea en su casa, en Londres, contra la Juve. Bueno, se metió uno de estos que les dicen espontáneos, que es esta gente que cada vez molesta más a los jugadores y a las jugadoras. Se metió con un celular, parece que la estaba grabando. Hay algunos que dicen que estaban grabando TikToks, otros que estaban, que además de grabar, estaba insultando a las jugadoras o molestándolas. Cuando de repente la jugadora del Chelsea, Sam Kerr, que no es cualquier jugadora, es una jugadora de clase mundial, es iluminada al Balón de Oro, es de las mejores jugadoras del mundo, hace esto que estamos viendo. Básicamente lo tacleó. Lo tacleó, o sea, le dio una tacleada que el tipo terminó por los suelos y se ganó una tarjeta amarilla, además. O sea, el árbitro fue, le sacó la tarjeta amarilla por esto y no solo la tarjeta amarilla ha levantado la polémica, sino el golpe en sí, la reacción de la jugadora. No sé ustedes cómo lo ven, cracks. La verdad es que por un lado, a mí me parece que lo que les decía hace rato, o sea, los jugadores, las jugadoras ya están cansadas de este tipo de actitudes y también que es peligroso, o sea, no son los que se metan a pedirte un autógrafo, a estarte grabando, tomarse el selfie. Tú no sabes ni qué intención tenga la persona, la verdad. Se puede meter, no sé, armado o con algo, no sabemos, ¿no? O sea, ahí es una falta de seguridad de los elementos que contratan precisamente para eso y la jugadora, digamos, que hizo justicia por propia mano, ¿no? Fue todo su instinto, ¿no? La verdad. Tacleada, este... Vete, vete. Bien metido ese cuerpo, o sea, no sé, cracks. Y obviamente, como les digo, la polémica está en esto, ¿no? Debió haber hecho eso, está mal, está bien. O sea, es una jugadora del, digamos, del rango de Cristiano Ronaldo, digamos, en fútbol femenino. Sí. En las imágenes y lo que pasó están servidas para la polémica. Ustedes dejen aquí abajo su opinión. Sus comentarios. ¿Tú qué dices, Fer? Yo la verdad no la justifico. Sí se ve un poquito como, eh, pero siento que fue en el momento su instinto y se vale, ¿sabes? O sea, eso no lo puedes controlar. Ahora sí que son cosas que pasan. Yo también creo que no se justifica el golpe de la acción, pero a lo mejor tú como persona estás ahí, ya te están molestando, estás escuchando que insultan a tus compañeras. Y no lo pienses si lo haces, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que tal vez venga una disculpa de ella en las próximas horas. No sabemos. El caso es que es una acción polémica y pues la mejor opinión la tienen ustedes, cracks. Déjenla aquí abajo, por favor. Cracks, y recuerden que se pueden seguir informando con nosotros aquí al ladito. Más noticias, más noticias acá. Aquí se las dejamos para que se informen y las redes sociales, los canales y todo, siempre muy activos, están aquí abajito. Nosotros nos vemos en el próximo video.